A poco más de 60 horas del cambio de gobierno, Andrés Manuel López Obrador publicó en Twitter que se encontraba en la zona arqueológica de Palenque, cargándose de energía, con el cantautor Silvio Rodríguez y el presidente de la Comunidad Autonómica de Cantabria, Miguel Ángel Revilla Roiz. Estoy en la zona arqueológica de Palenque con dos amigos invitados, Silvio Rodríguez y Miguel Ángel Revilla. PIC.twitter.com barra EGICUEBNSX, Andrés Manuel, arroba López Obrador barra baja. Novenber 28, 2018 Y en su natal Tepetitán, en Macuspana, Tabasco, ya se preparan para la ceremonia del sábado. En sus redes sociales, el próximo mandatario informó que acudió a esta zona del país a cargarse de energía porque en este punto, además de la política, la economía, las matemáticas y la astronomía, también se fomentó lo espiritual. Ya estoy en México donde me espera mi amigo, y que será próximo presidente, para quedarme en su ranchito en Palenque, puro trópico. PIC.twitter.com barra ZU, ZU, cuatro tags, Miguel Ángel Revilla, arroba Revilla Miguela, november 28, 2018 En el video del mensaje, se observa a López Obrador y a sus invitados con quienes, dijo, se encuentran observando el falso arco maya, en la zona donde se encuentra la edificación conocida como el Palacio, el cual calificó de lo más estilizado y especial. López Obrador destacó que en el lugar se ha estado tomando muchas fotografías con la gente, por lo que decidió informar a la población que acudió a Palenque. Con información de en.inotimex.llh